Hola, buenos días padres. Esta es la página de instrucciones en cómo pueden cambiar sus hijos, su contraseña de su usuario. El número, como pueden ver aquí, es el número de su hijo va a ser el número que usan para el almuerzo, para entrar a las computadoras, en la escuela. Eso es lo que van a usar los niños. Para llegar al sitio web que les está pidiendo, tiene que poner HTTPS www.office.com Y lo que voy a hacer yo, les voy a enseñar aquí, cómo llegar allí. También pueden ser www.office.com Y van a seleccionar Sign In. Aquí tiene mi nombre y no mi contraseña, pero mi correo electrónico porque yo ya entré. Voy a seleccionar yo Switch to a Different Account, pero usted va a seleccionar aquí porque va a ser la primera vez que lo está haciendo. Lo que van a poner va a ser el número del estudiante, que es S. Y como yo no puedo poner un número de un estudiante porque es información confidencial, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a poner, si no se acuerda, puede mirar las instrucciones, stu.swisd.org Luego le va a pedir que cambie la contraseña. La contraseña, la contraseña, disculpen, como yo entré con, quiere poner mi número. Voy a poner lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. stu.org Tiene que ser exacto, si no, no los deja entrar. Les va a pedir que cambien la contraseña. La contraseña va a ser las primeras dos letras de su primer nombre y las primeras últimas, perdón. Por ejemplo, mi contraseña sería GU, porque son las primeras dos letras de mi primer nombre y luego las primeras dos de mi apellido, que son ME. Entonces, después de poner eso, voy a poner G, todo es en minúscula, GU y luego ME, porque son las primeras dos de su nombre, letras, y las primeras dos letras de su apellido, que son cuatro letras. Después va a poner las últimas cuatro, los últimos cuatro números de lo que puso aquí, de que es el número del almuerzo, su contraseña. Por favor, no compartan los números con nadie. So pondría yo 4, 5, 6, 7. Y es lo que usted va a hacer. Cuando haga eso, va a seleccionar Sign In. Bien, después de eso, le va a pedir para que está usando esta aplicación para el trabajo o para la escuela. Ahí va a seleccionar Escuela. Después de eso, les va a enseñar esta parte, que es la contraseña, la misma contraseña que puso aquí, para poner las primeras dos letras de su nombre y las primeras dos letras de su apellido, más los cuatro últimos números del almuerzo. Lo va a poner aquí, donde dice contraseña corriente. Después usted va a tener que crear la contraseña nueva y confirmar lo que pone aquí, lo vuelve a poner aquí y selecciona Sign In. Esta es la aplicación que le va a salir. Por favor, guarden la contraseña en un lugar, porque podrán que los niños lo van a necesitar después de que regresemos en la escuela. Apúntelo en algún lugar donde usted lo pueda encontrar. Si tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un mensaje en privado. Gracias. Gracias.